Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de mi marca favorita, Ferrari, porque ya se ha lanzado recientemente en Frankfurt el Ferrari 812 GTS, pero esto es una información previa que quedó pendiente y no pude comentar pero bueno, como dice el título de esto, convertible super rápido, bueno, el Super Fast ya tiene oficialmente una versión descapotable para disfrutar de su formato de V12 delantero y 800 caballos de fuerza a cielo abierto y según la marca italiana el descapotable más rápido del mercado y bueno, vamos a mencionarlo bueno, tras muchas filtraciones que se ha permitido conocer su aspecto final antes de tiempo la versión convertible del 812 Super Fast de la italiana Maranello Ferrari está oficialmente aquí finalmente con el nombre de Ferrari 812 GTS esta versión trae la fórmula deportivo clásico con el motor adelante un, bueno, precisamente es un profulsor tipo V12 con el ilustre sello de Maranello y 800 caballos de fuerza para llegar a niveles que muy pocos descapotables pueden ofrecer de hecho, la automotriz Ferrari habla de este modelo como el Spyder de producción más potente del mercado pero también es el más versátil ya que cuenta con un techo rígido retráctil bueno, su nombre y fecha de estreno, bueno, no fueron casualidad este modelo rinda homenaje a los modelos Spyder con motor V12 que marcaron una época dentro de la marca Ferrari cumpliéndose 50 años del estreno del último uno de ellos, el 365 GTS4 del año 1969 desde entonces no se había lanzado un modelo de serie de esta clase en Ferrari solo 4 ediciones limitadas el 550 Barchetta Pininfarina en 2000 el Super America en 2005 el SA Aperta en 2010 y bueno, y el F60 América bueno, pero este modelo lleva un descapotable a niveles de potencia que son difíciles de poder igualar que es un motor atmosférico tipo V12 de 6,5 litros que al igual que su versión Coupé cuenta como potencia 800 caballos de fuerza y como par máximo 718 Nm y una zona roja del cuenta vuelta que se sitúa a las 8900 RPM bueno bueno, como en el caso del F8 Spyder con el que ya comparte protagonismo en el salón del automóvil de Frankfurt la trasera ha sido modificada para alojar el techo rígido retráctil y de paso proteger a los ocupantes con el que cada vez más con el cada vez más habitual sistema doble joroba en medio de las cuales hay una especie de pantalla que pantalla trasera que actúa como contravientos y que se puede subir o bajar incluso con el techo cerrado bueno, un techo retráctil que se esconde en sólo 14 segundos siempre y cuando no supere los 45 km por hora bueno la aerodinámica de este automóvil se ha trabajado aún más para ofrecer no sólo una mayor eficiencia sino también una mayor comodidad de los pasajeros hasta el punto de hacer posible una conversación con la capota bajada sin demasiados problemas gracias por ejemplo a unas pequeñas aletas en forma de L en las esquinas superiores del parabrisas que distribuyen el aire bueno con la instalación de este sistema escapotable y refuerzos del chasis de este modelo ha ganado 75 kilos más de más respecto a la versión al 812 superfast que deja el conjunto con un peso total de 1600 kilos con todo ello este modelo es capaz de hacer el 0 a 100 en menos de 3 segundos y el 0 a 200 en 8,3 para llegar a una velocidad máxima de 340 km por hora bueno como en los más recientes modelos de Ferrari el interior destaca por un diseño deportivo y minimalista enfocado al conductor en el que no podía faltar el famoso manetino para elegir el modo conducción más adecuado para disfrutar al volante el clásico cuenta vueltas con un claro protagonismo en el cuadro de mando se está flanqueado en dos pantallas y en la parte del copiloto hay una tercera insertada en el salpicadero ofreciendo acceso al sistema multimedia y bueno todavía no hay precios oficiales de este Ferrari 812 GTS pero se espera que ronde los 400.000 euros algo así como 200 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao un salpicadero Gracias.